Continuamos con más información. A domicilio y cumpliendo con las normas de bioseguridad, la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio entregó dulces a algunos niños en diferentes barrios del municipio. Esta actividad se realizó teniendo en cuenta que desde el día viernes 30 de octubre, desde el Gobierno Nacional se decretó toque de queda para todos los menores de edad. Desde la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio de Sonzón, desde la Administración Municipal, desde la Inspección de Policía y la Secretaría de Gobierno se creó una idea acerca de ir a todas las periferias del municipio entregando unos volantes acerca del Código Nacional de Convivencia, donde la Mesa de Infancia y Adolescencia se alió para hacer una entrega de algún confitico, de algunos dulces a los niños puerta a puerta teniendo en cuenta que ellos no pueden salir de sus casas. Entonces la Mesa de Infancia y Adolescencia se quiso vincular en apoyo a este comité. En la entrega de estos dulces que se realizaron, se hizo mucha énfasis en los diferentes protocolos de bioseguridad, donde cada una de las personas que entregábamos los dulces, entonces llevábamos nuestro alcoholcito, nos desinfectábamos las manos, igualmente las manos de nuestros niños, y anterior a eso desinfectamos cada uno de los dulces que íbamos a entregar. Otra actividad que se llevó a cabo dentro del marco de la celebración del Día de la Fantasía en Sonzón fue la elaboración por parte de los menores y sus familias de un disfraz con material reciclable, de los cuales debían enviar una fotografía para participar. El concurso de disfraces tuvo muy buena acogida, tuvimos familias que se vincularon a este maravilloso proyecto, donde se vio mucha creatividad, donde se observó también mucho compromiso por parte de las familias, y que realmente es el querer y el poder. Cuando nosotros queremos y podemos, podemos accionar a diferentes actividades, entonces es seguir motivando a estas familias para que participen activamente de los diferentes proyectos y campañas que se van a venir realizando desde la mesa de infancia y adolescencia. Es muy bonito saber que las familias de nuestro municipio están comprometidas con los niños y niñas. Es de esta manera que el tradicional Día de la Fantasía en Sonzón tuvo una celebración atípica a razón de la pandemia por el COVID-19.